Bienvenidos sean todos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a platicar de la película La Madre del Blues, una película estrenada en Netflix desde el 18 de diciembre del 2020. Y sí, apenas estoy hablando de ella porque la vi hace unas cuantas semanas, no había tenido tiempo de grabar la reseña, pero pues estamos aquí, seguramente ya todos la vieron. Pero igualmente intentaré no hacer ningún spoiler de la trama y comentar más que nada los puntos que me parecieron buenos y los puntos que me parecieron malos, pues como siempre intentamos hacer en este canal. ¿Por qué estoy hablando también de ella? Además de porque la he visto, si todos ya la vieron, ya hay muchas reseñas en internet, pues aparte de para inmortalizar, entre comillas, aunque suelo cambiar de opinión muy fácilmente. Pero bueno, para que quede en video mi opinión es porque pues es una película que va a estar sonando mucho en la temporada de premios, ya empezó la temporada de premios, círculo de críticos, etc. Y ya está ahí la película, ha estado ganando premios a Mejor Actriz, Mejor Actor, incluso por ahí Mejor Película. Entonces, una película que va a estar muy presente también en los Oscars, creo yo. Entonces, pues bueno, voy a traerles mi opinión, qué pienso o qué creo yo que merecería ganar y qué creo que va a estar ganando también. Porque una cosa es lo que yo piense que debería de ganar referente a mi criterio y otra cosa es el criterio de la academia que le va a dar premios a esta película sin ningún tipo de duda. Pero bueno, vamos a hablar de esta película dirigida por George Wolfe y la película nos cuenta una tarde, la historia que pasó en una tarde en Chicago en los años 20, donde pues esta banda que toca blues liderada por la actriz Viola Davis que interpreta a Matt Rainey, pues están en una sesión de grabación. Las cosas empiezan a subir de temperatura en ambos sentidos, tanto en el sentido literal empieza a hacer mucho calor, como en el sentido metafórico o de temperamento de los personajes y empiezan a discutir y a discutir. La mayor parte de la película transcurre dentro de esta sala de grabación. ¿Por qué? Porque la película está basada en una obra de teatro escrita por August Wilson. El guión lo escribió Rubén Santiago Hudson, ¿ok? No es la misma persona, pero para que tengan la idea de que se desarrolla en una o muy poquitas locaciones. Sí hay una que otra parte fuera de este salón, pero la gran mayoría de lo importante pues transcurre dentro del salón de la grabación. ¿Por qué? Pues porque está basada en una obra de teatro. De entrada, ¿se siente como una obra de teatro? Pero sí, a diferencia de Una Noche en Miami, que fue mi video anterior, que yo dije que no la sentí yo personalmente como una obra de teatro por la habilidad de Regina King en la dirección para salir, para entrar de habitaciones, mover la cámara, seguir a los personajes. Aquí, pues la cámara está estática en el mayor tiempo de la película, entonces sí, por lo menos yo sí la sentí como una obra de teatro. ¿Esto es algo malo? Pues no, 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 no significan algo malo. Para mí sí era como un pequeño de, un pequeño, el andar, el andar ahí con la cámara pegada en un solo espacio que no se moviera mucho. Era como un poco aburrido hasta cierto punto, pero eso creo que es algo más personal, o sea, no tiene por qué pasarte lo mismo a ti. Y el hecho de que se parezca a una obra de teatro, pues tampoco significa que tiene que ser algo malo. Únicamente lo comento, pues para que ustedes, si en dado caso de que no hayan visto la película, vayan un poco preparados al respecto para ver una película un poco quieta, de estarse esperando y pues que parece una obra de teatro. Que reitero, no es algo, no es algo negativo. Ahora bien, la película, de entrada, actores, actuaciones, es lo mejor que tiene la película. Contamos con un Chadwick Boseman, que esta fue la última película que grabó, es la última película de él. Entonces, se ha estado hablando mucho de si va a conseguir la nominación a mejor actor por esta película, que si va a conseguir el Oscar a mejor película. A mí me gustó su actuación. Debo de reconocer que cuando él está en pantalla, la película crece mucho. La película se alza mucho con sus monólogos, con su actuación, con sus expresiones faciales, porque esta película es de él y de nadie más. O sea, esta película es Chadwick Boseman hablando sobre su pasado, sobre su presente, el personaje de Liv, pues no Chadwick Boseman, ustedes me entienden. Pero, debo de confesar que a pesar de que sí me parece válida una nominación, en lo personal no fue como que yo dijera, wow, me pongo de pie, esta debe de ser la actuación que debe de ser premiada con el Oscar. No me malinterpreten, no es mala actuación. Les estoy diciendo que la película crece siempre que él está en pantalla, porque él es lo mejor de la película. Pero a pesar de eso, no llegó a ese escalón que yo estaba esperando por todo lo que se había dicho, de que va a ganar el Oscar, de que la mejor actuación de los últimos años, en lo personal no fue el caso. No me parece mala actuación, pero no fue el caso. Va a estar nominado, seguramente. Lo va a ganar. Muy probablemente lo vaya a ganar. Yo, en lo personal, no se lo diera a él. No se lo diera a él. Antes de a él se lo diera a Riz Ahmed, de Sound of Metal, por ejemplo. Pero bueno, no me molestaría si lo gana. ¿Me explico? Tampoco me molestaría porque no es una mala actuación. Pero, por el otro lado, tenemos a Viola Davis, otra actriz que aquí está puesta como actriz principal y que también había estado ganando varios premios, pero sale muy poco. También, la película crece cuando está ella más por el mensaje de la película de que, pues en aquellos años no te trataban bien porque te respetaran siendo tú una persona negra en los años 20 en Chicago. No por eso, sino porque no te respetan a ti como persona. Respetan tu voz, respetan tu talento. Y una vez que graben esa sesión, te van a tratar otra vez como una persona negra de aquellos años. ¿Me explico? Entonces, ese mensaje está muy presente en la película y creo que es muy importante, muy interesante cómo se maneja. Y todo va gracias a Viola Davis, el personaje de Matt Rainey. Un poquito sobreexpuesto, por decir así, el mensaje. O sea, todo está en constante diálogo. Siempre te lo están diciendo y es como podemos entender tal vez con algunas otras, con algunos otros elementos o con situaciones en específico. Me explico, o que te lo muestren, pero no que te lo estén diciendo. Entonces, no sé, el mensaje me pareció muy importante, muy acorde a la época, pero creo que tal vez se pudo haber representado de una mejor manera. O sea, en igual de que Viola Davis lo esté diciendo cada ratito, pues mejor que lo muestren. O sea, mejor que en un momento lo traten mal, por ejemplo, que pasa una vez, creo que es cuando choca un carro al principio de la película. Entonces, no sé, creo que la película es buena en su mensaje, es buena en sus actuaciones y tiene algo muy importante que contar. Pero siempre hay algo que me termina por retroceder un poco y no terminaré por entrar en la película. Como que, ¿el mensaje es muy importante? Sí, pero te lo están diciendo y no te lo muestran. Ok, vámonos para atrás un poquito. ¿La actuación de Chadwick Guzman es buena? Sí, es muy buena, pero por momentos como que se sobreexalta un poco. Entonces, ah, vámonos por acá otra vez. Entonces, no sé, creo que la película nunca llega por dar ese salto para atraparme a mí en lo personal, porque sé que muchas personas amaron la película, pero pues obviamente yo estoy hablando por mí. Yo estoy hablando por mí, no por todas las personas. Es mi experiencia viendo la película. Ahora bien, dura una hora y media, una hora treinta y cuatro minutos para ser exacto. Es una película que no tiene un ritmo lento, es decir, la dirección no ayuda mucho a ello, la fotografía pues, pero no es un ritmo lento. Entonces, no te aburre por ese lado, por el lado de la edición o por el lado del ritmo, no te termina por aburrir. Además, es cortita, dura una hora y media. Yo la vi por la noche, no me dio sueño ni mucho menos. Entonces, creo que eso sí es un punto importante. ¿Por qué? Porque siento que si la película hubiera durado diez minutos más, con diez minutos más que dure, o veinte, con que la película dure una hora cincuenta, aquí estaríamos hablando de otra cosa, de que se hizo muy larga, de que cuenta muy poco para la duración que es, etcétera, etcétera. Entonces, creo que un valor muy importante es que decidieron darle un cierre y lograron darle un buen cierre al tiempo en el que es, a la hora en la que es. Luego, el final, pues bueno, me terminó por sacar un poco de contexto. No sé si esto esté basado en una historia real. Bueno, supongo que sí, vaya el personaje, pero me refiero a la obra. No sé si el final de la obra sea de la misma manera que la película, pero me sacó un poco de onda, la verdad, el final. No es algo que me esperaba. Ahora, tal vez, en retrospectiva no es algo que me moleste mucho, pero sí en el visionado fue como, a ver, ¿qué? ¿Esto está pasando? ¿O se lo está imaginando? ¿O qué está pasando? Entonces, bueno, no sé, no hay mucho más que comentar de esta película, porque todo se enfoca en un mismo concepto y sale bien por unas partes, pero por otras partes se termina por estancar en lo mismo, contar lo mismo de la misma manera y, pues, por lo menos para mí no me terminó por agradar. Ahora bien, vámonos con la temporada de premios. Ahora sí, ¿en qué va a estar nominada la película? Va a estar nominada lo más probable en Mejor Película. Va a estar nominada lo más probable en Actuación para Chadwick Boseman y en Actuación para Viola Davis. Va a estar nominada, tal vez, a Mejor Guión Adaptado y creo que sería lo único que podría estar nominado. Yo, ¿a qué le daría el Oscar? Sinceramente, como ya les dije, a ninguno. Pero a Chadwick Boseman, si se lo terminan por dar, no me molestaría, incluso estaría feliz, porque creo que este año hubo muchas buenas actuaciones. Pero, no sé, me faltó algo, me faltó algo. Pero, reitero, yo, si yo fuera votante de la Academia, tal vez no votaría por ninguno de las nominaciones, pero creo que es merecido si se lo termina ganando. Sé que me contradigo un poco aquí en este aspecto, pero tal vez ustedes me entiendan. O sea, no es una mala actuación. Si lo gana, no está mal. Pero, en mi opinión, hubo otras personas que lo hicieron un poco mejor que Chadwick Boseman, aunque creo yo que lo va a ganar, ¿ok? Esto ya no es de mi parte, de mi criterio, sino criterio de la Academia. Creo que lo va a ganar Chadwick Boseman. Entonces, pues, ahí estaremos en Twitter diciendo, o en el podcast, también estaremos diciendo felicidades a Chadwick Boseman. Buena actuación, bien merecido. Pero, bueno, damas y caballeros, espero que les haya gustado este video. Recuerden que pueden dejar en los comentarios a ustedes qué les pareció la película, porque sé que a más de uno les gustó muchísimo y me estarán diciendo, maldito Osva, no tienes idea de lo que acabas de ver. Esto va por acá, no va por allá. Entonces, todo eso déjenme en los comentarios para si al caso hay alguna persona que no ha visto la película, pues tenga más opiniones, más diversidad de opiniones y no únicamente se quede con la mía, porque, pues, como siempre les digo, mi opinión no es la verdad absoluta, ni la tuya tampoco. Entonces, bueno, eso es todo. Muchísimas gracias por acompañarme. Mi nombre es Osvaldo Escalante y nos estamos viendo en un próximo video. Adiós.